Más allá de girls, más allá de cadenas, más allá de drogas y de gente que llora Más allá de robos, de hipocresía, más allá de divorcios, por favor te lo imploro Más allá de mentiras, de tantas sentidas, del materialismo que nos deja sin vida Yo quiero un nuevo amanecer en mi vivir, porque es tiempo de amar sin medida Ya perdonar, encontrar la salida, porque es tiempo de sanar ese herido corazón No pierdas un minuto más, porque en tu tiempo con Jesús es de vida Este es tu tiempo para que lo dejes todos los pies de Cristo Vas aquí enfrente, queremos orar por ti Más allá de injusticia, más allá de miseria, más allá del abuso de mujeres y niños Más allá del aborto, del alcoholismo, más allá de engaños y pecados ocultos Más allá de mentiras, de tantas sentidas, del materialismo que nos deja sin vida Quiero un nuevo amanecer en mi vivir, porque es tiempo de amar sin medida Y al perdonar, encontrar la salida, porque es tiempo de sanar ese herido corazón No pierdas un minuto más, porque es tiempo de sanar ese herido corazón No pierdas un minuto más, porque es tiempo de sanar ese herido corazón No pierdas un minuto más, porque es tiempo de sanar ese herido corazón No pierdas un minuto más, porque es tiempo de sanar eleccional No pierdas un minuto más, que es tiempo de sanar ese herido corazón Gloria a ti Señor, era la gloria Señor, si está el pastor todavía me gustaría que pasara.